El coche que les traemos esta semana a nuestra prueba del confidencial es el Hyundai i30 un modelo compacto con una gran calidad que supone una buena alternativa al Volkswagen Golf al Renault Megane o al Opel Astra una muy buena alternativa es un coche que destaca por tener un equipamiento muy completo de hecho de serie tiene algunas de las medidas de ayuda a la conducción pero sobre todo entre las opciones el control de crucero adaptativo el freno de emergencia y el control de cambio de carril otro aspecto en el que es un coche muy completo es en el equipamiento de confort en este sentido es de los pocos coches que ofrece asientos con ventilación a nivel mecánico ofrece una gama bastante interesante el punto de partida es un motor de tres cilindros con 120 caballos y como tope de gama también en gasolina una variante de 140 caballos con cuatro cilindros y en cuanto al diésel tres alternativas 95 110 y 136 caballos además opcionalmente ofrece caja de cambios automática de doble embrague de siete marchas sin duda este modelo de Hyundai el 30 es una muy buena alternativa en el segmento compacto uno de los más vendidos en españa